Cuando Juan Manuel de Rosa asume como mandatario de la provincia de Buenos Aires, la organización nacional se debía constituir con ideas federales, dando importancia a los gobiernos provinciales, pero en muchas oportunidades se caía bajo el mito de la supremacía porteña. Siempre fue una característica cultural del ser correntino la defensa de su autonomía provincial y ante la decisión de Buenos Aires de establecer un poder hegemónico dentro de la Confederación Argentina. La provincia de Corrientes se opuso firmemente. Desde 1839, Corrientes luchó contra el régimen establecido por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. A través de cinco campañas militares que desgastaron su economía y alteraron en gran medida el orden social y las instituciones. Hacia 1838, Francia competía con Inglaterra para obtener un lugar en el comercio con el Río de la Plata. Los franceses intiman a Rosas y terminan bloqueando con una escuadra el puerto de Buenos Aires y la navegación del litoral. Los franceses se respaldan en el gobierno de Montevideo, que ejerce Fructuoso Rivera y tienen el apoyo de los unitarios porteños que han emigrado perseguidos por Rosas y viven allí. El gobernador de Santa Fe se ve perjudicado, por lo tanto negocia con los franceses el levantamiento del bloqueo al litoral busca y obtiene a tal efecto el apoyo de Verón de Estrada. Rosas obligó a Verón de Estrada a definirse, pero todo intento de acercamiento fracasa y el gobernador correntino no ve otra salida que alzarse en armas contra la confederación. De esa forma, el 3 diciembre de 1838 se firma un tratado de alianza entre Corrientes y Uruguay. El 26 de febrero, Verón de Estrada, sin haber obtenido apoyo concreto de Rivera o los emigradores porteños, declara la guerra y va con el ejército correntino hacia el río Mocoretá buscando unir sus fuerzas con las uruguayas. Finalmente, el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, invade Corrientes, Verón de Estrada, retrocede y el 31 de marzo de 1839 es sorprendido en Pago Largo, sitio cercano a Cruzúco, Atiá. Y allí el inexperto ejército de Corrientes y sus jefes se ven obligados a pelear la primera gran batalla de su historia, sufriendo una desastrosa derrota. La principal consecuencia de la batalla de Pago Largo fue la gran cantidad de muertos que sufrió Corrientes. Antes de esta batalla, los correntinos luchaban por sus intereses económicos con la pluma y la palabra. Luego de este hecho, van a empuñar las armas en nombre de sus muertos.